En los últimos años, lastimosamente, la guerra del Chaco ha quedado un poquito en el olvido. En esta primera ponencia vamos a tener a Claudio Velázquez Llano, él es abogado con maestría en temas de ciencias ambientales, es escritor e investigador de temas históricos, tiene publicados ya dos libros, un libro sobre la batalla de Icabaté, una de las batallas de la guerra de la triple alianza, y otro sobre la revolución del año 1922-1923. Bienvenido, Claudio. Muy buenas noches, Fabián. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, muy buenas noches, Fabián. A Valeria, en representación del CCPA, a doña Romy y don Santiago, en representación de Colombia. Buenas noches, Claudio. Ya puedes empezar la charla, Claudio. Sí. Ok, excelente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los compañeros del CCPA de Colombia, a don Fabián también por la apertura para poder organizar este espacio. Bueno, la idea de esta primera jornada vía web es más que nada un poquito, dar un pantallazo dentro de lo que es una hora, en esos episodios que marcaron y constituyeron los antecedentes y, ¿por qué no?, causas también de lo que fue la guerra del Chaco. Vamos a pasearnos un poquito en los años, en algunos hechos, en los hechos principales. Vamos a tocar algunas cuestiones diplomáticas y, bueno, después, ¿por qué no?, habilitar también el set de preguntas. Gracias, Fabián, por la presentación. Bueno, de hecho, para hablar de los antecedentes de la guerra del Chaco, ya incluso desde el reconocimiento mismo de la independencia del Paraguay por parte de Argentina, ya hay una suerte de reclamo por parte de Bolivia sobre la situación territorial en lo que respecta al Chaco. Pero quisiera remontarme ya a lo que fue el famoso laudo Ayes, aquel laudo que finalmente determinó el derecho soberano del Paraguay sobre esa superficie dentro del Chaco paraguayo que fue ampliamente fetecada por la ciudadanía paraguaya. Después de la guerra de la Tripa Alianza, los límites entre Argentina y el Paraguay en la zona del Chaco, en la zona entre el Pico Mayo y el Río Verde, faltaba de definición, y entonces se decidió someter al arbitraje del presidente estadounidense, Rutherford Ayes. Este presidente era en serio un héroe con todas las letras. Él había combatido en la Guerra de la Secesión Americana, esa terrible guerra que duró de 1861 a 1865, recibió cuatro heridas de bala y tuvo la capacidad de estar presente en toda la guerra y en muchísimas batallas. Fue el sucesor de Ulises Graham y él tuvo a su cargo, bueno, determinar vía arbitraje a quién le correspondía el derecho de esta superficie de tierra. Y finalmente, falla a favor del Paraguay. Acá en serio es un mérito enorme de dos personajes, uno Benjamín Acebal y el otro José Falcón. ¿Se imaginan la magna tarea de estos personajes de juntar documentaciones para demostrar el derecho paraguayo en esa superficie? Recordemos que el Paraguay prácticamente se había quedado sin documentaciones después de los despojos de la batalla de Piriehuay. Y bueno, a estos personajes, Benjamín Acebal, por sobre todo desde mi punto de vista, le debemos el orgulloso fallo del presidente Rutherford Ayes. Se dice que cuando en marzo de 1879 llega Benjamín Acebal después de haber estado meses en la mesa de debate para el arbitraje, fue recibido pero con bombos y platillos. La entrega formal del territorio, porque estaba siendo ocupado por Argentina, se hace en mira al aniversario patrio el 14 de mayo de 1879, durante la presidencia de Cándido Vareiro. Fue todo un espectáculo, porque ese día se iza la bandera paraguayo. ¿Por qué es importante este episodio también en el marco de la guerra del Chaco? Porque ya Bolivia, durante todo ese periodo de negociaciones, hacía constantes reclamos de que se le tenga en cuenta. Reclamaba un cierto derecho dentro de esta superficie de tierra. Y finalmente quedó ciertamente disgustada con el resultado. Y es muy importante para el Paraguay, porque es un fallo de enorme envergadura. Nada más y nada menos que un presidente estadounidense, el que dice esas tierras le pertenecen al Paraguay. Y sin duda, como dije, hubo ciertos disgustos de parte del gobierno boliviano. Nos preguntamos, ¿siempre fue una relación fría y dura la relación entre Paraguay y Bolivia en los prolegómenos de la guerra del Chaco? Y no tanto. Traigo a colación un poco lo que pasa en 1883, cuando desde La Paz sale una gran expedición con mira a conquistar, o sea, a explorar la zona norte del río Pico Mayo. Esta expedición estaba dirigida por este personaje que vemos en la fotografía, Daniel Campos. Él sale con 150 hombres y 5 mujeres para explorar un poco la zona del Pico Mayo. Esa expedición fue un desastre. Lastimosamente la gente moría, se enfermaba, había cualquier cantidad de plagas, fue un desastre. ¿Quién es el que auxilia? ¿Quiénes son los que auxilian a estos expedicionarios que estaban en el norte del Pico Mayo? ¿Quiénes son los paraguayos? Un francés, y está su nombre, Arturo Tóvar, es designado por Daniel Campos para bajar hasta Asunción y solicitar ese auxilio urgente, porque cada día muría gente. ¿Cuándo hizo el presidente era Bernardino Caballero? Bernardino Caballero, no duda, un solo segundo, agarra el buque Pirapó, que ya había sido comprado por el Paraguay. Fue el primer buque que se compró para el gobierno paraguayo después de la guerra de la tripulación y se manda hasta donde pueda llegar al Pirapó para que lleve todo lo que sea medicamentos, alimentos, y se le auxilia a esta expedición de Daniel Campos. Daniel Campos agradeció eternamente al Paraguay, incluso acá transcribí parte del agradecimiento de Daniel Campos en la persona de Bernardino Caballero y del Estado paraguayo. O sea, si vemos un poco el resultado de lo que fue la expedición de Daniel Campos, pareciera que la relación entre Paraguay y Bolivia se iba a poner un poco amigable. Lastimosamente fueron pasando otros hechos que complicaron y dificultaron la relación entre ambos. Y vamos a seguir. El primer incidente es el famoso incidente de Puerto Pacheco. Bien, acá está la foto de Juan Cristóbal Centurión, en dirección de Fabián Chamorro, que nos está escuchando, después voy a explicar por qué la foto de Centurión. La cuestión de Puerto Pacheco surge con un comerciante y explorador boliviano que se llamaba Miguel Suárez Arana. Suárez Arana consigue una concesión de parte de Bolivia para, digamos, establecer una línea de caminos y también una suerte de establecimiento portuario en la zona cercana a Bahía Negra, hoy Bahía Negra. El gobierno boliviano le concede la concesión, pero le avisa, tenés que ir hasta el Paraguay también y pedir permiso porque es una zona... O sea, hace eso Miguel Suárez Arana. El gobierno paraguayo le da permiso para estudiar la zona, acá está bien luego el mayúsculo. De entrada, luego Suárez Arana se va y viola un poco... O sea, va más allá del permiso que le dio el Estado paraguayo porque ya empieza a construir un establecimiento portuario con toda su logística de caminos. Suárez Arana enseguida empieza a entrar en crisis y en deudas. Con el primero que entra en deudas es con Bolivia y también después va a entrar en deudas con el Paraguay porque del Paraguay también salieron empréstitos para su proyecto. Cuando Suárez Arana entra en deudas con Bolivia hay una suerte de embargo, una suerte de nacionalización sobre su proyecto. Y pasa a acontecer otro hecho que sin duda disgustó al gobierno paraguayo. Empieza a constituirse como un establecimiento dentro del territorio soberano boliviano. Dentro del puerto se izaba la bandera boliviana. Cuando en el Paraguay se llega la noticia de que allí había una bandera boliviana y que las cosas se manejaban como si fuera suelo boliviano, nuevamente el buque Pirapó, aquel buque que había auxiliado a Danielos Campos, va para la zona al mando del capitán Domingo Antonio Ortiz, héroe de la guerra de la tripa alianza, y le piden explicaciones a Ricardo Uri Dinea, que era el administrador del lugar. Uri Dinea dice que, bueno, se hizo pero provisoriamente nada más la bandera de Bolivia porque eran las fechas pátrias de Bolivia. Perfecto. Puerto Pacheco sigue. No termina con la super expedición que manda Domingo Antonio Ortiz. Sigue, se respeta la cuestión de la soberanía, no se hizo bandera boliviana. Pero las deudas continuaban, y cada día había más deudas. Llega al punto en donde hay denuncias de asesinatos que se cometían en el lugar de Puerto Pacheco, y a raíz de eso el gobierno paraguayo envía a un juez que apresa al administrador de Puerto Pacheco. El apresamiento del administrador de Puerto Pacheco fue motivo de reclamos del ministro plenipotenciario boliviano que estaba en Asunción. Y termina este proyecto sobre todo a raíz de las grandes deudas en las que había entrado Miguel Suárez de Arana. ¿Por qué es importante analizar Puerto Pacheco como uno de los antecedentes de la guerra del Chaco? Porque es uno de los primeros reclamos que el Paraguay hace ante un hecho que implicaba un atentado en contra de su soberanía. Es cierto, la cuestión del Chaco, tanto Bolivia como Paraguay tenían argumentos que eran bastante sólidos. Pero en la zona comprendida por Puerto Olimpo y un poco más al norte, la cuestión era categórica. Los derechos eran paraguayos. Sobre todo teniendo en cuenta que durante la época colonial desde Asunción partió y se fundó el famoso Fuerte de Borbón que hasta hoy tiene las ruinas. Y después se llamó durante el periodo de Francia Puerto Olimpo. ¿Qué pasó después del incidente de Puerto Pacheco? El Paraguay tuvo uno de los presidentes para mí más brillantes. De hecho, para mí, no es este señor de acá. Después voy a explicar quién fue este señor de acá. Bueno, ¿por qué tenía la foto de Juan Crisótomo Centurión acá? Porque el ministro de Relaciones Exteriores cuando pasan los incidentes de Puerto Pacheco era Juan Crisótomo Centurión. Centurión es uno de los coroneles más brillantes que tuvo el Paraguay. Héroe de la guerra de la Tripa Alianza el 1 de marzo de 1870 recibe un balazo en la mandíbula que casi lo mata. De todas formas, el año después prestó servicio en carácter de ministro a favor del Paraguay. Para mencionarlo más nuevamente. El Paraguay tuvo un presidente en la década de 1890 que fue Juan B. Eusquiza. El mejor presidente colorado que tuvo el Paraguay. Eusquiza se encarga de capacitar a la oficialidad paraguaya en el extranjero. Los manda a Chile e incluso adquiere los primeros armamentos en torno a una eventual disputa convulsiva. Uno de los personajes que había ido a estudiar a Chile fue este personaje que vemos acá durante el periodo de Juan B. Eusquiza que fue el presidente después de Albino Jara. Albino Jara era un personaje pero con todas las letras. Un personaje muy polémico que después le voy a hablar un poquito de él. Bueno, en 1907 durante la presidencia de Benigno Ferreira se hace la primera adquisición considerable de armamentos para el Paraguay. Lastimosamente esos armamentos terminan utilizándose en las distintas guerras civiles a sonadas revoluciones que tuvo el Paraguay. ¿Por qué tengo la foto de Albino Jara? Mucha gente me pregunta generalmente si a principios del siglo XX ya era una cuestión ya se hablaba de un eventual conflicto con Bolivia y si se hablaba de un conflicto con Bolivia. No tanto como se va a empezar a hablar en 1922 y con más razones en 1927 pero ya se ponía en la mesa una eventual situación de conflicto con Bolivia. Y acá hay algo hasta profético que dijo Albino Jara. Cuando a Albino Jara le preguntan cómo el Paraguay va a encarar la situación armamentística con Bolivia. La cuestión armamentística y dice esto se las vamos a tomar a los propios bolivianos decía Albino Jara. Eso dijo en 1912 meses antes tal vez unos cuantos meses antes de fallecer Albino Jara mueren el 15 de mayo de 1912. Y dato curioso en muchos casos el Paraguay terminó tomando armamentos a los bolivianos que después usó en su contra. Por ejemplo la batalla de Campovía por ejemplo en diciembre de 1933 otra cosa profética que hizo Albino Jara. Cuando nadie confiaba en un joven oficial para ir a capacitarlo al extranjero este personaje Albino Jara es el que ve una proyección gigantesca en un joven oficial y lo manda a Chile para estudiar. ¿Quién era ese joven oficial? José Félix Estigarría. Incluso Albino Jara fue cuestionado por la confianza que le tuvo a José Félix Estigarría cuando lo mandó a estudiar a Chile pero él veía algo en ese joven y finalmente uno de los héroes para muchísimos el mejor militar que tuvo el Paraguay fue José Félix Estigarría. Cuando nadie veía eso Albino Jara fue el que vio en José Félix Estigarría su gigantesca proyección. Jara muere en mayo de 1912 como dije acribillado por una metralleta en uno de sus tantos levantamientos. ¿Cuándo Bolivia empieza a incursionar en el Chaco? En 1905 funda los dos primeros fortines Huachaya y Valiviam. El primero hoy conocido como Pedro Pepeña y el otro como Alberto Gardel. Los primeros dos fortines los funda en esta zona. El siguiente fortín que va a fundar va a ser en 1912 el fortín Estero. Este fortín de acá sí es preocupante y sí le hace parar la oreja a los paraguayos. Voy a explicar por qué después. Con lo que respecta a Huachaya y Valiviano bueno situación preocupante pero muchísimo más preocupante fue cuando en 1912 aparece este fortín boliviano acá. ¿Qué hacía el Paraguay mientras? En 1907 se funda una misión evangelizadora no fortín militar que se llamaba misión central. En 1916 se va a fundar otra misión que se va a llamar misión chica. Eran evangelizadores protestantes que estaban en la zona y poblados importantes que se fueron constituyendo. Misión chica es muy importante porque en 1925 se va a convertir en lo que se conoció como el fortín Nanagua por ejemplo. Había también otra población en esta zona donde dice General Bruguet que se llamaba Dorado. ¿Qué pasó con Dorado? En 1919 recibió un ataque de indígenas Macá y fue destruido completamente. Se dice que recién cuatro días después se descubre la matanza de pobladores en esa zona el error de la carne putefacta de los fallecidos era terrible y a raíz de esa situación es que en 1919 se funda este fortín General Bruguet después se funda en 1921 General Delgado o sea los dos primeros fortines que el Paraguay funda en torno a la zona del Pico Mayo son General Bruguet y General Delgado Este acuerdo es demasiado importante Pinilla Soler es cierto que durante toda la era colorada y hasta 1904 el Paraguay se fue firmando sucesivos acuerdos con Bolivia para delimitar la zona del Chaco ninguno de esos acuerdos se confirmó y se definió por completo pero este es importante y les voy a explicar por qué esto que vemos en color cremita tenía en teoría sería para el Paraguay lo que vemos en color rojo iría en una zona o sea en una cierta en un cierto arbitraje y lo que vemos en un color tipo amarillo iba a ser para Bolivia este fue un logro para el Paraguay ¿por qué? porque los otros acuerdos implicaban una renuncia importante a superficie dentro del Chaco y este no le daba mucho territorio al Paraguay y sometía a arbitraje lo que vemos en rojo el Paraguay ya tenía experiencia en temas de arbitraje con el famoso Lago Ayas o sea iba a tener ya la experiencia de Ayas en esta situación este acuerdo no prosperó el que tenía que arbitrar era el presidente argentino Figueroa Alcorta y él se aparta de esto por una cierta disconformidad que tuvo con Bolivia pero ojo cuando se quería buscar un acuerdo entre Paraguay y Bolivia sobre los límites no se llegaban a acuerdos y dada esa situación es que va prorrogándose la cuestión y se va estableciendo una suerte de status quo es decir se mantiene lo que acá se va a resolver esto se va a prorrogar en 1915 16 17 y de manera indefinida en 1918 es decir no vamos a definir nada todavía pero mientras tanto respetemos esto Paraguay esta va a ser su superficie esto vamos a respetar porque son a definir en un arbitraje pero ojo Bolivia ya tenía acá ya dos fortines y un fortín el que era fortines pero ya estaba más o menos entrando acá una de las primeras misiones que hace el Paraguay para explorar la zona del Pilcomayo se hace en 1921 cuando el coronel Adolfo Chirife en aquel entonces ministro de guerra y marina le manda al entonces capitán Juan Bautista un reconocimiento allá la recorre casi mil kilómetros él llega hasta el fortín estero y bueno le hace un informe pormenorizado a Adolfo Chirife que pasa en 1922 y es algo demasiado importante en 1922 este personaje del hibotito que vemos acá Adolfo Chirife se levanta en contra del gobierno y empieza la famosa guerra civil de 1922 y 1903 esa fue una guerra civil convencional en donde los insurgentes durante un año se pliegan en armas hay batallas pero gigantescas como la batalla de Caipuente batallas urbanas en la asunción dos batallas urbanas una guerra terrible muchísimas bajas y un año el Paraguay tuvo que hacer frente a esa situación todo el armamento que se había comprado en 1907 durante la presidencia de Benigno Caracas terminó lastimosamente desperdiciando y que pasaba mientras quien era lo que se aprovechaba de esta situación obviamente de Bolivia ¿qué pasaba con estos fortines? voy a retroceder un poquito estaban en esta zona por ende cuando hablamos de 1922 y 1923 sinceramente la actuación boliviana es grave porque era una situación a través del estatus del acuerdo de 1907 que tenía que mantenerse y Bolivia funda toda esta cantidad de fortines Saavedra va a ser uno de los más conflictivos acá está Saavedra después otro de los conflictivos va a ser sorpresa nueva que podamos ver porque este es un mapa brillante que hizo el licenciado Martínez Peláez miren la situación en 1923 cuando el Paraguay termina con la guerra civil Bolivia tenía 14 fortines y el Paraguay solamente 2 el general Delgado y el Dorado dice ahí pero en realidad ya es general grudez o sea era alarmante la situación del Chaco en 1923 y latimosamente por culpa de esa guerra civil se desatendió mucho la situación del Chaco que fue muy aprovechada por Bolivia para fundar estos fortines en abierta violación al acuerdo de 1907 a ese estatus que se tenía que mantenerse acá sí ya es grave la situación acá sí ya se hablaba incluso de una inminente guerra entre ambos países después de la guerra era necesario un poco ver qué pensaba Bolivia cómo iba a encarar esta situación y se le manda uno de estos militares estuvo el Paraguay más brillante de su historia Arturo Bright Arturo Bright héroe de la primera guerra mundial él va como agente confidencial en una suerte de James Bond más o menos va a Bolivia lo particular es que él va por lo que oye por la zona de Salta ingresa a Bolivia en mulas por las montañas fue visitando varias poblaciones bolivianas incluso conversó con oficiales bolivianos para ver un poco cuál era el pensamiento boliviano sobre el Paraguay y sobre una eventual guerra es muy importante el resumen que va a dar que va a dar Bright el peligro boliviano no era inminente pero sí real y efectivo a partir de la misión de Bright bueno se fueron apurando las compras de armamentos entre otras cosas cuando el Paraguay empieza a chocar otra vez con Bolivia este hecho es importantísimo y muy pocas veces se habla la gente generalmente habla ya del incidente de Adolfo Chiquipe pero voy a mencionar los hechos que muy poco se toca después de la guerra civil el Paraguay tenía que conocer un poco cuál era la situación en la zona del Pico Mayo y le manda de Concepción sale este teniente segundo Juan González de que poco se habla que va con un austriaco que era una suerte de cazador a la zona de Misión Chica que después se va a convertir como como dije en 1925 en el Fortín Nanagua cuando llega a Misión Chica Juan González acá hay un gráfico excelente un poco que nos muestra un poco lo que había lo que habrá de pasar ojo en 1924 el color del uniforme paraguayo era casi idéntico al uniforme boliviano era también marrón calcio el uniforme paraguayo recién en 1908 pasa a ser el famoso verde olivo cuando llega a Misión Chica González en compañía de Cambridge encuentra un grupo de efectivos bolivianos que venían de Saavedra como para cuidar un poco su situación González él dice que era un desertor de la guerra civil del Paraguay y que estaba buscando trabajo nada más que por eso estaba de todas formas los bolivianos desconfiaron ciertamente de González y entonces al único que le invitan a conocer el Fortín Saavedra es a Hammerly González le espera en Misión Chica dos días a Hammerly después de esos dos días él viene y le dice bueno vámonos de acá porque pueden pasar cosas terribles González informa de esto a sus superiores del encuentro que había tenido con tropas bolivianas en Misión Chica y a raíz de eso sale otra misión unos meses después donde ya va Luis Santibiago en septiembre de 1924 habíamos dicho que lo de González fue en junio de 1924 para septiembre se lo manda a este señor que hemos sentado acá Luis Santibiago con 10 cabos y él va directamente a lo que es del Fortín Saavedra ellos llegan hasta el Fortín Saavedra se identifican allí y no se les permite entrar pero tienen una conversación con el delegado militar del Fortín Saavedra que se llamaba era un teniente coronel de nombre Jorge Vargas Oso intercambian conversaciones y luego de unas cuantas horas de conversación Santibiago vuelve con sus 10 cabos e informa sobre esa situación a sus superiores también la situación con la misión de Santibiago por suerte no pasó a mayores estuvo controlada y bueno se manejó dentro de una armonía podemos decir la foto que está acá es uno de los acompañantes de Santibiago que es Walter Dwin Walter Dwin disculpenme si pronuncio mal después se convierte en piloto aviador militar él en la guerra del Chaco fallece el 12 de junio de 1934 los bolivianos atacan el Fortín Isla Poí y no había casi nadie quien defienda entonces él sube con otro no recuerdo el nombre del otro piloto a defender el Fortín eran aviones FIA CR20 Walter Dwin porque es espectacular la historia él tenía una prescripción médica no tenía que volar pero como la situación era tan alarmante se sube al avión y se pone a defender el Fortín salvaron la jornada ellos lastimosamente como consecuencia de la violación de la prescripción médica termino termina dándole un golpe en el estómago y eso hace que pierda el control del avión y se estrelle y muera después de haber salvado la jornada en serio para mí uno de los héroes pero así con toda la letra de la guerra el Chaco muy poca veces mencionado esta foto la tomé en el museo Aviadores del Chaco que está sobre la avenida Aviadores del Chaco tienen que visitarlo algún día es fantástico el museo bueno seguimos acá tenemos la foto de dos héroes principales de lo que fue la guerra del Chaco por su lastimosamente uno no llegó a estar con vida para la guerra del Chaco para poder ver el éxito de todos sus proyectos Eligio Ayala que es de la foto acá se lo conoce por la adquisición de armamentos por sobre todo pero hay otra cosa fundamental que Eligio Ayala hizo y que se tiene que saber cuando el Paraguay tenía solamente dos fortines fundados frente a la cantidad de fortines bolivianos el hombre que frenó esa expansión boliviana fue Eligio Eligio es el que manda a fundar una cantidad considerable de fortines paraguayos que voy a mostrar después y es el que frena esa expansión boliviana en ese sector otra cosa que hizo Eligio le manda a José Peli Estigarriria que ya había tenido un resultado importante en la guerra civil del 22 y del 23 ya se había ganado bastante mérito le manda a explorar los distintos fortines paraguayos y permitió tener un poco un sondeo de la situación del Chaco gracias nuevamente a Eligio Ayala otra cosa que hizo también Eligio Ayala en 1926 le manda a Arturo Brian el James Bond que había ido en 1924 un poco a la zona de Bolivia como agente agente secreto Brian va y organiza nuevamente los fortines estaban un poco abandonados también funda otro fortín el fortín general Aquino que es este y ya para 1928 gracias a Eligio Ayala se llega a esta situación le superamos a Bolivia en la cantidad de fortines gracias a la misión que hizo Eligio Ayala de mandar fundar fortines de sondear la situación del Chaco de mejorar las situaciones de los demás fortines es que llegamos a esta situación 19 fortines bolivianos con 26 fortines paraguayos y vamos ya a los a los hechos más conocidos el incidente de Adolfo Rojas Silva en el fortín de Anáhuac ya fundado en aquel entonces había una suerte de 150 efectivos más o menos de allí de allí salen 30 paraguayos Armando Adolfo Rojas Silva con la idea de sondear más o menos a ver voy a ubicarme un poco este mapa no me ayuda mucho bien salen con la idea de sondear más o menos esta zona de Anáhuac vienen para esta zona el el 20 allá por el 20 de febrero más o menos el 24 de febrero más o menos escuchan ruidos de disparos que no habían generado los efectivos paraguayos y entran en una situación un poco de preocupación entonces Rojas Silva le consulta al cacique que le tenían como vaqueano el cacique Ramón de donde venían esos disparos y el cacique Ramón le habla de un fortín boliviano ubicado en las cercanías Rojas Silva le pide que lleguen hasta ese fortín a lo que el cacique Ramón le dice que no que apeligaban con su vida acercarse a ese fortín entonces le amenazan que si no le llegan bueno van a tener que terminar con una suerte de fusilamiento con una suerte de fusilamiento sobre el cacique Ramón entonces el cacique Ramón le lleva hasta el fortín sorpresa que estaba más o menos a 1500 metros y le encuentran a unos bolivianos que se estaban bañando en el río Conjuso eran cuatro bolivianos más o menos y otra cosa que hay que mencionar acá Rojas Silva le designa solamente a tres soldados para que lo acompañen el resto se queda o sea bastante temeraria la actuación de Rojas Silva que con cuatro compañeros o sea con tres compañeros cuartos en total contando de él van a estar el fortín boliviano a ver un poco cuál era la situación de ese fortín cuando llegan y se topan con estos bolivianos que estaban en el confuso bañándose le responden los bolivianos que el fortín se habían mudado que ya era fortín sorpresa nueva que estaba un poco a mil metros de allí van hasta el fortín sorpresa nueva donde más o menos había 80 90 bolivianos y en todo momento Rojas Silva era bastante temerario atropellaba cuando entró al fortín sorpresa nueva enseguida preguntó por el que estaba al mando y ya le apunta con su revólver a Antonio González se llamaba el capitán que estaba a cargo Antonio González el boliviano trata un poco de apaciguar la situación y le dice a Rojas Silva que calme a lo que logra calmar a Rojas Silva pero un poco instantes después ya le informa a Rojas Silva que estaba en calidad de prisionero y habían sido despojados de sus armas Rojas Silva horas después atropella esa suerte de prisión en la que se encontraba con los tres paraguayos y es en ese escape donde él termina siendo herido y muerto por el soldado Froilán Tejerina este es el informe de Froilán de informe boliviano sobre la muerte de Rojas Silva que fue en mano de Froilán Tejerina la versión boliviana sobre los hechos habla de la actitud un poco prepotente que Rojas Silva demostró en todo momento y de que si Froilán Tejerina bueno disparó fue para responder los disparos que había fue por la balacera que se había ocasionado esa es la versión boliviana los relatos de lo que pasó en el incidente de Rojas Silva son en gran parte gracias a este acompañante que allá por 1960 escribe narró lo que pasó Fermín González en 1954 si no me equivoco recién a Rojas Silva se lo declara como héroe en el Paraguay imagínense el 25 de febrero acontece lo de Rojas Silva en el Paraguay el 18 de marzo recién la ciudadanía tiene conocimiento de lo que había pasado y se dice no es que se dice hubo una marcha multitudinaria en donde más o menos 50 mil personas alumnos de CNC siempre estuvieron presentes en muchísimas manifestaciones brillantes siempre los alumnos de CNC alumnos de la facultad de derecho se aglutinan y reclaman una respuesta ante lo que había pasado con Rojas Silva y esto lo digo por experiencia propia no hay una música que emocione más a los descombatientes que la música de Rojas Silva yo lo digo por la experiencia de mi abuelo cuando escuchan la música de Emiliano R. Fernández de Rojas Silva no hay descombatientes que en aquel entonces no tenía emoción hasta hoy en día me parece a mí no pasó a mayores esta situación y finalmente lo que llevó a una alarma y eventual desencadenamiento de guerra del Chaco fue lo que pasó el 4 de diciembre de 1900 hasta el 5 de diciembre de 1928 cuando el Fortín Vanguardia Fortín Boliviano que estaba en esta zona ahí donde vemos el mouse es arrasado por fuerzas paraguayas históricamente la versión nos dice que fue una orden directa de Rafael Franco el asaltar y destruir ese Fortín pero estudios un poco más minuciosos hablan de que de que es un poco difícil de que Franco haya dado esa orden directa el responsable del asalto del Fortín Vanguardia fue un teniente por acá está su nombre el teniente Antonio Ortigosa Antonio Ortigosa tenía la misión de fundar un Fortín Paraguayo frente al Fortín Vanguardia cuando encuentra el Fortín Vanguardia Antonio Ortigosa desobedece la orden de fundar un Fortín y se va y le intima desalojo al Fortín Vanguardia y esa fue una actitud bastante irresponsable de Antonio Ortigosa vuelvo a repetir hay algunos indicios de que tal vez haya sido de forma premeditada y sin recibir orden que Antonio Ortigosa haya ido a increpar el desalojo a este Fortín Vanguardia le manda un emisario Antonio Ortigosa ¿qué hace el emisario? le dicen primeramente al emisario si tienes problemas sacate la gorra le dice Antonio Ortigosa cuando va al emisario y le intima que en 10 minutos desalojan el Fortín enseguida saca su gorra el emisario a lo que los paraguayos bueno dirigidos por Antonio Ortigosa van y se presentan hasta el Fortín los primeros que dispararon según versiones paraguayas fueron los del Fortín Vanguardia fueron los bolivianos incluso los paraguayos esperaron 10 minutos para disparar y ya cuando no había otra es que empiezan a disparar los paraguayos y se genera la balacera o sea el saldo más o menos habla de 5 bolivianos muertos 20 soldados prisioneros y 2 oficiales este hecho llamó a que Bolivia declarara una movilización general y rompa las relaciones con el paraguay el paraguay recién en el 16 de diciembre hizo el llamado en pocas horas 15 mil hombres se juntaron en defensa del paraguay fue una convocatoria increíble la gente quería defender el charco paraguayo no dudaba pero ningún solo segundo en salir y defender el suelo el suelo chaqueño lastimosamente bueno no lastimosamente porque esto sirvió de experiencia años después cuando en 1932 empezó la guerra por qué digo sirvió como experiencia porque el desorden que hubo en este primer llamado de 1928 fue terrible se dice que en por ejemplo se iba un contingente hasta Villa Hayes y Arturo Bray que era el jefe en esa zona les devolvía otra vez a Asunción porque no había comida no había provisiones suficientes para todos esos paraguayos que iban fue un desastre incluso en Concepción mañana no se pierda la charla del compañero Rodrigo incluso en Concepción hubo saqueos en esta jornada un desastre también pero se aprendió bastante de esta experiencia en 1932 cuando ya hubo el llamado para la guerra en sí se trató de ver cuáles fueron los errores en 1928 y bueno eso se replica en 1932 y gracias a eso se mejoraron bastante las las distintas cuestiones Bolivia en represalia por lo acontecido en Vanguardia intenta tomar cuatro fortines paraguayos pero solamente dos consigue tomar el fortín Mariscal López y el fortín Boquerón Boquerón ya en 1908 había sido tomado pero luego en el marco de las negociaciones había un consejo una suerte de consejo diplomático que intentaba resolver limar las perezas entre Paraguay y Bolivia hizo que no se llegue a la guerra en ese entonces hubo una víctima cuando se toma al fortín Mariscal López que fue el teniente Aparicio Figari que ha ascendido póstumamente a Capitán Figari por eso escuchamos constantemente Capitán Figari en alusión al nombre del famoso club se dice que cuando al Capitán Figari lo intima en la rendición Figari responde que un oficial paraguayo no se rinde saca su arma dispara y le vuela la oreja al boliviano que lo había intimado pero la reacción de los compañeros bolivianos que estaban con el que le voló la oreja pero aniquiló completamente a Figari fue una otra de las víctimas otro oficial víctima de la guerra después de de Roja Silva después en 1900 afortunadamente no se desencadenó la guerra en 1928 y sobre todo para el Paraguay el Paraguay no estaba preparado en 1928 tampoco Bolivia pero la suerte del Paraguay era mucho más desafortunada de hecho el crack mismo que estalla en 1929 la caída de la bolsa de valores llevó a Bolivia en una situación bastante compleja mucho más compleja que la del Paraguay y bueno eso hizo que la guerra no se desencadenara ya allá en 1928 y el otro incidente previo a la guerra del Chaco el otro choque entre paraguayos y bolivianos fue en 1931 cuando en torno al portín Mazamaclay que en muchos mapas lo vemos como portín Mazamaclay hay una suerte de disputa entre paraguayos y bolivianos fue un saldo muy trágico nueve soldados bolivianos fallecen y ocho soldados paraguayos es el saldo de este último encuentro en las puertas ya de lo que es la guerra del Chaco también gracias un poco a la cuestión a las gestiones diplomáticas en este incidente de 1931 de septiembre de 1931 que fue bastante duro no se llega a la guerra y el paraguay tuvo la suerte de espiar hasta el momento en el que estaba ya en condiciones de poder digamos afrontar en condiciones la guerra bueno Fabián me diste un tiempo de 50 minutos y creo que lo cumplí exactamente te doy la palabra para tu moderación bueno muchísimas gracias a los oyentes estoy atento a cualquier inclusión tuya sí muchas gracias Claudio por favor la gente que tiene preguntas puede escribir en el chat y yo voy a compartir lo mismo para la gente que está en Facebook como para que yo pueda leer las preguntas que se van presentando respecto a la charla de Claudio Claudio además es la deuda Adolfo Rojas Silva fue hijo del presidente paraguayo del liberato Rojas pregúntame de hecho Adolfo Rojas Silva niñez en Montevideo Rojas Silva fue presidente en un periodo muy caótico él asume la presidencia en 1911 un periodo donde el Paraguay estaba asumido en una guerra bastante dura ya después de la deposición de Albino Jara al personaje que lo habíamos visto pero cuando él sale de la presidencia asume Pedro Pepeña al Colorado el partido Colorado tuvo un periodo de un mes de gobierno más o menos en 1912 cuando lo mandan cuando es destituido su padre el padre de Rojas Silva tenía ciertos hechos de corrupción atribuidos y entonces tuvo que largarse y va a Montevideo en donde vivió con su hermano y ahí fue criado durante su niñez Rojas Silva en 1922 en el marco de la guerra civil recién y cuando ya falleció su padre vuelve al Paraguay el abuelo de Rojas Silva también había sido un héroe de guerra por Boni Rojas que muere en la batalla de Héctor el 5 de diciembre de 1868 no sé si Fabián si tenés otra pregunta si conocí la edad de Adolfo Rojas iba a ver y era bastante joven creo que llegaba a los muchos a 22 23 años la guerra se declara en 1933 que desencadenó esa declaración por parte de Paraguay bueno allí te pido que me que me complementes de hecho la declaración de la guerra es un paso dentro de las formalidades en el desencadenamiento de una guerra y da cierto no sé cómo explicarlo es una formalidad un cierto reconocimiento al estado de guerra en el cual entran los países ya en junio de 1932 con el hecho de la laguna Pitiantuta formalmente estaba desencadenada la guerra más allá de la declaración formal hoy en día en los foros es una constante discusión a los paraguayos se los acusa de haber atacado ellos primero y bueno los bolivianos son respondidos por los paraguayos que ellos fueron los que atacaron primero es una discusión muy interminable hasta hoy en día en los foros aviones algo más sobre tenés algún dato más sobre el capitán Walter Wynn bueno el capitán Walter Wynn empieza a formarse recién en el tema en la cuestión de aviación en 1928 si no me equivoco tiene algunos combates ya antes de su fallecimiento él era oriundo de orqueta si no me equivoco hay un club que lleva su nombre en honor a ese héroe Walter Wynn hay varios descendientes hasta hoy en día mañana va a ser la charla de Rodrigo Cardoso sobre Concepción y él seguramente va a complementar más sobre Walter Wynn ¿cómo y dónde se podría encontrar el listado de combatientes de la guerra del Chaco? necesito más saber sobre mi abuelo del combatiente Bueno, esa pregunta es el mejor que le puede responder sus ojos si le decís el lugar donde se encuentra Mario lastimosamente los archivos de los reclutamientos están dispersos y gran parte de ellos también están ya perdidos si tu abuelo fue soldado cabo sargento podrías encontrar datos de él en la dirección de reclutamiento que está detrás de la justicia electoral si fue oficial vas a tener lugar en los archivos del ministerio de defensa nacional y de las fuerzas militares pregunta Claudio ¿a qué se debe la presencia de soldados extranjeros en la previa de la contienda? ¿o eran descendientes radicados del país nada más? Bueno eran una suerte de extranjeros que se se radicaban en el país y se aprovechaba un poco las misiones de evangelización de esto como para ir poblando de esas zonas de hecho durante el gobierno de Eligio también es que se funda la colonia menonita de lo que es Loma Plata y sirvió muchísimo un poco para marcar presencia dentro del Chaco presencia civil por sobre todo era en el marco un poco de una necesidad que tenía Paraguay de poblar y de marcar presencia en esa zona en ese contexto por sobre todo ¿de dónde partieron para la incursión en la sorpresa? ¿cuántos kilómetros fue el recorrido y con qué medios? Pues a caballo me imagino que se habrán turnado de caballo a pie se parte de Nanagua y desde Nanagua es donde van hasta la zona los alrededores de lo que es lo que es sorpresa en Nanagua como dije había más o menos 150 efectivos para mí para ese periodo para mí no era 27 pero la expedición a cargo de Rojasila tenía 30 hombres y Rojasila otra vez tan temerario era que con 4 hombres nomás fue al portín sorpresa y dejó al resto hay cierto disgusto de parte de algunos historiadores por el comportamiento de esos 26 efectivos que habían dejado que habían tenido que esperar a Rojasila y que ante la ausencia de Rojasila debían de haber ido en su búsqueda pero que finalmente no hicieron sería muy injusto juzgarle a los mismos tal vez se temía una suerte de reacción y una mayor cantidad de bajas de hecho las memorias no hablan de que Antonio González que estaba al mando de sorpresa nueva le increpa a Froilante Gerina por haber matado a Rojasila le dice ¿para qué lo mataste? ¿te imaginas que eso puede desencadenarnos una guerra? y le responde Froilante Gerina que fue en el marco de una defensa pero igual el impacto que tuvo en el Paraguay sobre todo en Asunción fue gigantesco la muerte de Adolfo Rojasila creo que era incluso futbolista me parece que era arquero de uno de los planteles del club nacional también algo hecho anecdótico de Rojasila voy a preguntas de la gente de Facebook después continuamos con la gente de Zoom acá tenemos gente de Bolivia pregunta buenas noches ¿cuántos soldados bolivianos estaban en el fortín sorpresa donde murió Rojasila? 90 aproximadamente 90 aproximadamente ¿podrías confirmar si los primeros fortines bolivianos estaban en territorio paraguayo según el acuerdo de 1907? los primeros fortines bolivianos son fundados en esta zona los primeros fortines bolivianos son estos estos se fundan en 1905 y están dentro de un poco dentro de lo que es color amarillo y lo que es color rojo esto de 1907 recién también se funda el de 1912 el del estero sí ya es un poco preocupante porque ya empieza a pisar y suavemente digamos un territorio que en teoría debía de ser paraguayo en atención al estatus quo que debía de mantenerse ahora los de 1902 sí podemos decir que ya eran abiertas a violación de este acuerdo que debía de mantenerse en virtud a que fue prorrogado indefinidamente en 1918 el fortín del incidente de 1931 me imagino que es el el de Mazamaclay Mazamaclay sería en el lugar en el que estaba marcado en rojo en el mapa último cerca del Paraná pero o era en otra parte o era otra cosa no, no es el fortín Mazamaclay voy a llegar ahí voy a llegar ahí un ratito que no es el donde tomó Franco no, no, no Mazamaclay es 1931 sí, sí, cierto este es el de Franco es este vanguardia pero ojo Fabián hay estudios que hablan en donde tal vez Franco no haya tenido injerencia directa en la orden lo que pasó en vanguardia fue una irresponsabilidad de un teniente Antonio Ortigosa que tenía que fundar un fortín y se sobrepasa y va y manda a desalojar un fortín que jamás se le ordenó eso incluso en conversaciones muy interesantes que tuve con el licenciado Martínez Pelae él por ejemplo no le encuentra más a Antonio Ortigosa y posiblemente Antonio Ortigosa fue mandado alto para nada medio castigadito y no estuvo más en la guerra del Chaco pero Rafael Franco siguió incluso después asume como se le da un cargo dentro de lo que es la aviación si no me estoy equivocando pero él en 1931 recién es sancionado cuando una encarnación intenta levantarse si él fuera el responsable de lo que pasó en vanguardia iba a ser sancionado y tampoco iba a ser premiado con ningún cargo después es algo que hay que prestar muchísima atención lo que pasa en vanguardia incluso Franco en su memoria habla que el Paraguay tuvo que pagar un millón de libras de terlinas cosa que no pasó el Paraguay nunca pagó un millón de libras de terlinas por el incidente de vanguardia y un millón de libras de terlinas es muchísima plata tres tres buques cañoneros más o menos íbamos a comprar por esa plata si es que terminamos pagando a Bolivia o sea no teníamos luego esa plata para pagarle a Bolivia por el incidente de vanguardia perdón seguimos con la pregunta sí tenemos cinco minutos más a la gente que escribió en el Zoom le agradecemos mucho vamos a completar estos cinco minutos y después ya paramos en la época preguerra del Chaco hubo muchos casos de espionaje en ambos lados sí bastante yo mencioné solamente el de el de Arturo Obray pero hubo otro creo que Pedro Pepeña también el presidente Colorado de un mes en el periodo de 1912 entonces también tuvo una misión después me van a corregir si me equivoco la gente pero él también tuvo una suerte de misión Bolivia también ya sería interesante hacer una presentación exclusiva de ese tema de espionaje de vanguardia el último antecedente de la guerra fue la pelea por el Fortín Mazamaclay o hubo otro no fue Mazamaclay el último el último fue el Mazamaclay en septiembre de 1981 Bolivia contrató a muchos soldados extranjeros sí bastantes de hecho el más conocido es Hans Kuhn después el que el que manejaba uno de los de los tanques Vickers era un alemán no recuerdo su apellido uno que medía dos metros más o menos y tenía que hacer malabares para entrar en un tanque no tenía que estar así posicionado y ojo ese tanque se calentaba muchísimo en aquel entonces no tenía sistema de enfriamiento y lo que habrá sufrido no recuerdo el nombre de este militar pero incluso contrajo Nuxia con una menornita paraguaya después de la guerra pero sí hubo extranjeros bueno ¿en qué fecha se inicia la guerra se puede hablar de una fecha de inicio de la contienda? bueno y lo de la laguna Pitiantuta en junio de 1932 ese hecho es el que marca el inicio de la guerra de Chaco ya va a ser profundizado a lo largo de esta semana cuando nos hablen Carlos O'Horos cuando nos hable vos cuando nos hable Enrique Copro Rodrigo ese inicio de la guerra era en junio de 1932 Fabián bueno las tres últimas preguntas ya las elegí aleatoriamente ¿Fortín Boquerón fue protección de las colonias menonitas? no me quiero adelantar a esa pregunta porque Carly se va a enojar conmigo ese es un tema exclusivo de él él está preparando una ponencia brillante pero Portín Toledo era más que nada una protección a las colonias menonitas más que Boquerón ¿Tuvo Paraguay aliados entre los indígenas chaqueños? Bueno esa pregunta es bastante compleja un poco delicada pero hay algunas versiones de incluso atentados inclusive podemos decir en contra de personas de indígenas durante la guerra latimosamente de ambos bandos no sé si hablar de aliados propiamente va a ser muy premedicado es algo que amerita un poco más si vos podés responder esa ronda si tenés ese dato yo sé que los guaraníes chiriguanos fueron aliados a los paraguayos ya en la zona justamente cerca de Parapití que después los bolivianos terminaron castigándoles pero más datos de eso no tengo dos últimas preguntas uno de la fanpage del ccpa que pregunta tengo entendido que el cuerpo de roja silva nunca se encontró y corrió la misma suerte que datos podés dar sobre eso bueno la versión paraguaya dice que el cuerpo de roja silva fue desnudado y se le despojó de sus pertenencias pero su cuerpo sí hoy en día gracias a la gestión de los muchachos Fabián Carlos de lo que la la comisión en la que trabajamos constantemente hoy está en en el cementerio en el cuartel de la victoria desde 2018 donde se le llevó en un acto muy emotivo y si algún día cuando termine la cuestión de la cuarentena quieren visitar allí está el cuerpo del teniente de roja silva última pregunta claudio antes del cierre al inicio habías mencionado el lado de allá a favor del paraguay por la ocupación argentina y el desacuerdo de los bolivianos qué es lo que reclamaban los bolivianos y por qué bueno los bolivianos tenían sus siempre sus derechos y sus argumentos incluso del periodo colonial y ellos reclamaban participación en esas decisiones del lado de allá que se los llame y se los ponga en la mesa también a discutir eso era lo que reclamaban ahora bien la cuestión boliviana sobre el Chaco cambia rotundamente después de ya para la década de 1890 tras la derrota en la guerra del pacífico allí ya el Chaco paraguayo es mirado con otros ojos y primeramente pretensiones que iban en en zona norte digamos crecen y empieza a reclamar ya todo el Chaco ahora hay montones de mapas incluso los amigos historiadores como Nakayama y otros hablan de la guerra de mapas porque hay cualquier cantidad de mapas que bueno cada uno de acuerdo a sus pretensiones se iba tirando en la mesa como para fortalecer sus argumentos en la discusión bueno claudio te despedimos te agradecemos muchísimo la transmisión en el momento tope alcanzó más de 330 personas estamos muy agradecidos y ahora en nombre del centro cultural paraguayo americano va a dar el cierre la señora graciela en mesa graciela te escuchamos bueno muy buenas noches a todos muchísimas gracias por estar conectados con esta iniciativa gracias a Vian y a todos los estudiosos por este magnífico ciclo gracias a la Universidad de Colombia a la persona del director de la carrera de turismo Santiago Galeano y a la gente de Fundamenta para el CPA es muy importante bueno sumarse a esta semana de recordación de un momento tan importante en la historia de nuestro país un antes y un después uno de los momentos tú no es bueno como dicen Jesús en inglés y gracias por esta charla tan detallada sobre los antecedentes inmediatos de esta contienda todos tenemos todavía en la memoria recuerdo a nuestros padres o abuelos para algunos de algunas historias de cómo vivió la ciudadanía y cómo se fueron sucediendo los hechos sin duda necesitamos conocer más y para analizar como decimos en el presente y proyectar un mejor futuro la historia siempre debe ser conocida para una mejor ciudadanía así que ese es el rol del CPA servir de plataforma para conocernos mejor en los casos en que en especial fueron momentos difíciles para nuestro país para nuestra ciudad y para la historia de nuestra nación de Paraguay como nación así que gracias nuevamente Fabián bueno les invitamos a seguir mañana en este ciclo de charlas la guerra desconocida la disputa territorial con el saco con el rol de concepción la ciudad de concepción con Santiago perdón Rodrigo en Carloso y en los próximos días sin duda a mí me interesa especialmente Nanagua porque con mucho orgullo debo decir que mi padre fue un comandante de Nanagua y todavía recuerdo algunas anécdotas así que bueno la palabra cita vamos a ver si Santiago está ahí Santiago de la Universidad de Colombia Santiago ¿estás por ahí? Bueno de todas maneras creo que ya con el cierre de Graciela estamos bien nos vemos mañana gente pueden entrar con el mismo enlace como les también saben que si quieren ver las transmisiones pueden verlo a través de la la fanpage de Universidad de Colombia y de CCPA Cultural así que nos vemos nuevamente mañana a las 7 de la tarde muchas gracias a todos hasta mañana a todos